Por cuarta vez consecutiva, las deportistas de la selección de voleibol de Andalucía se alzaron con el título de campeonas nacionales de los intercolegiados. Esta vez derrotaron 3 a 0 a la selección de Bogotá. Con una caravana por las principales vías de Andalucía, fueron recibidas las deportistas de la selección de voleibol, quienes quedaron campeonas nacionales de intercolegiados. Primero que todo, la disciplina. Siempre nos ha requerido el profesor, igualmente la responsabilidad y el respeto hacia los demás. La selección de voleibol de Andalucía es representante por el Valle del Cauca. En esta competencia reconoció la supremacía de sus rivales. Al principio nos tocó en el grupo con las selecciones de Córdoba y Antioquia. Y en el otro grupo estaba Bogotá, Cundinamarca y Santander. Bueno, entonces a nosotros primero nos tocó enfrentar a la selección de Córdoba, la cual derrotamos 3 a 1. Luego, el segundo día, enfrentamos a la selección de Antioquia, donde quedamos igualmente 3 a 1. Y allí obtuvimos el cupo a la final nacional, donde disputaríamos el primer puesto y, en mi caso, un crédito condonable para un estudio superior. Y ya en la final nos tocó enfrentarnos contra la selección de Bogotá, del Distrito Capital, y lo derrotamos 3 a 0. Dejar en alto el nombre de Andalucía reto que las deportistas asumieron con gran responsabilidad. También igualmente muy duro, ya que ya son prácticamente 8 becas que nos ganamos.